Mirad chicos, estoy en el río Ebro y os quería enseñar una cosa. ¿Veis estas cosas blancas que hay colgando? Todo esto son toallitas de estas húmedas que han sido arrastradas por la corriente del río Ebro. Mirad cuantísimas hay. Una barbaridad. Pero una barbaridad. Mirad. Esto, esto. Allí hay más. No sé si es que aquellas del fondo supongo que las veis peores. Pero bueno, no sé si lo veis allí todo aquello. Tenemos que ser conscientes del problema medioambiental tan grave que suponen estas toallitas. Es que fijaros el tramo tan pequeño del río, que estamos hablando de unas pocas decenas de metros. Y cuantísimas hay. O sea, alargad esto, prolongarlo. Y tenemos que ser muy conscientes del grave problema que suponen para el medioambiente. Antes de comprar toallitas de estas, por favor, tened en cuenta el impacto que suponen y comprarlas con mesura. ¿Vale? Aquí se ven un poquito más. Todas ellas son las que están 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 las